Hola, buenas tardes. Sé que lo más sencillo en estos casos es refugiarse en el socorrido quien siembra viento recoge tempestades. Y no querría tampoco ventilarlo con una frase tan manida. Pero ya lo siento, es lo primero y casi lo único que me viene a la cabeza cuando veo el follón que se ha montado por las cargas policiales de ayer en Barcelona. Un hombre, como sabrán ya, un hombre ha perdido un ojo por el impacto de una pelota de goma. Otro resultado seriamente dañado en los genitales parece que ha causado un porrazo. Hay decenas de heridos, manifestantes la mayoría, aunque también algunos policías. Y además unas imágenes, no sé si las han visto, que asustan mucho cuando se ve como en el aeropuerto del Prat una furgoneta de los Mossos Escuadra arranca a pesar de que dos personas tratan de frenarla. La verdad es que pudo producirse una desgracia muy seria. Y ahora hay que investigarlo todo, claro. Hay que investigarlo por si alguna carga resultó excesiva, por si algún agente del cuerpo que fuera se extralimitó. Pero sinceramente, ¿qué esperaban los dirigentes independentistas, empezando por el propio presidente de la Generalitat, cuando animan a la gente a lanzarse a la calle? Porque tiene tela la cosa. O sea, tú como jefe de un gobierno le dices a los ciudadanos, venga, protestar. Pero luego tienes que enviar a la policía a controlarlos. Y pasa lo que pasa a veces con las grandes concentraciones, que pueden acabar a palos. Que es exactamente lo último que necesitamos ahora. Más palos y más tensión. En fin, me parece un despropósito más en este día después de la sentencia del Prusés, donde volvemos a comprobar la magnitud del choque y del abismo, no solo político, sino emocional. En Cataluña, la dureza de las penas impuestas por el Tribunal Supremo ha generado un impacto enorme. Y no solo entre los partidarios de la independencia. Hay muy poca gente, muy poquita, que celebre con jolgorio los años de cárcel que les han caído a Junqueras y compañía. Pero en el resto de España, bueno, es que incluso se ha hecho ya alguna encuesta de urgencia, el viento sopla en dirección contraria. Muchos y muchas creen que los jueces se han quedado cortos. Y a tenor de algunas portadas y comentarios en diarios de Madrid, por ejemplo, algunos están a un paso de llamar al juez Marchena traidor y antipatriota. Y blando. En fin, es la locura que nos ha caído en suerte. Habrá que acatarla, como las sentencias, pero picar piedra todo lo que sea necesario para salir del bucle. Bienvenidos a La Ventana. La Ventana